Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Hernán Lázaro Soria del Grupo 65 Agronomía. Bueno, este video va relacionado a la materia de entomología. Yo les voy a hablar sobre un insecto plaga que se llama el piojo adinoso. En diversos cultivos les voy a ir hablando. Asimismo les voy a hablar sobre su morfología, su ciclo de vida, su metamorfosis, cuántos huevos ponen cuando se reproducen, sus controles que podemos obtener al momento de producir, controles como biológicos, culturales, entre otras cosas. Bueno, pues más que nada también este video va relacionado a que los insectos son muy importantes, ya que pues con ello pues podemos obtener beneficios de algunos insectos que son benéficos, tanto benéficos como son plagas pues, ya que las plagas son malas en los cultivos, ya que a veces causan daños que llegan a alimentarse de las plantas o también pues llegan a causar enfermedades en las plantas, hasta así que la vida de la planta pues llega a la muerte. Bueno, también como entrando al tema de esto de la plaga de la cochinilla adinosa, pues podemos encontrar de una manera ecológica un control biológico se llama, ya que pues esto consiste en buscar depredadores que se coman a la cochinilla adinosa o el piojo adinoso pues, como les comento, ya que pues estos depredadores pues ayudan al control de esta plaga que les estoy comentando y pues más que nada también les voy a hablar sobre las maneras culturales que se deben, las cosas culturales pues para poder combatir cualquier tipo de plago, poder obtener un control ecológico pues que no dañe el medio ambiente y que no dañemos el medio ambiente y que todo esté relacionado con un ecosistema bueno pues y que el ecosistema esté bueno también para el humano porque el humano pues ocupa aire bueno pues que no esté contaminado, hace como también alimentos que no tengan químicos o tal vez pues sí tengan químicos pero no de una manera excesiva donde tengan que poner muchos químicos para combatir una plaga o tal vez ni sea una plaga porque el concepto de plaga llega a ser este, por ejemplo si uno ve un insecto en una planta o en una hoja, si solamente hay un insecto pues no se puede considerar como plaga en esa planta o en toda la, o toda en una parcela o cosas así. Bueno pues para esto les diré pues como el nombre pues el nombre común de mi insecto plaga pues es el piojo harinoso así como su nombre científico es el planocus mino ya que fue dicho por más que él en 1897. Bueno también lo que les diré es su taxonomía, su taxonomía pues es el reino animalia, filoartrópoda, subpilohexápoda, clase insecta, orden hemíptera, suborden externo hincha, familia peucucidae, género planocus, especie planocus, bueno ahora entrando en el tema de la distribución del piojo harinoso o cochinilla harinosa en México pues en México está presente así mismo como está incluida en lista de plaga reglamentarias que está en México así como pues se encuentra mayoritariamente distribuida en el mundo así como se encuentra en en Asia así como en Australia, Nueva Italia, India, Taiwán, al menos como en 21 países que son en el neotrópico, así como incluyendo Argentina, Barbados, Bermudas, Brasil, Guacamaya, Guatemala, Haití, ahora entrando en el tema de la morfología de la cochinilla harinosa o el piojo harinoso, bueno pues este se caracteriza porque tiene un dorso corporal que se distingue por 10 segmentos abdominales, ya que también cuenta con tacmas que presentan las siguientes estructuras, bueno pues este el piojo harinoso o la cochinilla harinosa cuenta con cabeza, el tacma con cabeza ya que el tacma cefálico se encuentra fusionado con el torácico, ya que se pueden diferenciar en ciertas características y algunas estructuras, otro sería el aparato vocal que se encuentra debajo de la cabeza originándose aparentemente entre las procotsas y dirigiendo hacia la región posterior del cuerpo, otra sería el tórax, ya que presenta 3 segmentos torácicos, 3 pares de patas con las apófisis externales del meso y metatórax, así que también cuenta con patas que tienen cemento tarsal con una uña única en cada pata, bueno aquí les puse una imagen sobre una hembra y un macho del planocus minor o del piojo harinoso, este, bueno pues los huevos son de color amarillo y son diminutos y están protegidos en uno básico, ya que pues las ninfas de ambos sexos son semejantes a las hembras adultas, ya que dichas ninfas pues pasan por 3 y 4 mudas antes de la emergencia de las hembras y machos adultos, bueno pues también pues las hembras del planocus minor como aquí se los presento en la imagen a mano izquierda, este, miden aproximadamente 3 milímetros de largo y 1.5 milímetros de ancho, son ápteras de color rosado con una línea oscura que ocurre en la parte media del torso del insecto, ya que pues el cuerpo de la hembra está cubierta con una cera blanquecina y tiene una franja de filamentos cerosos alargados, bueno pues el macho como se los presento aquí en la imagen a mano derecha, los machos miden cerca de 1 milímetros de largo, bueno como siguiente tema entra lo que es la metamorfosis y el ciclo biológico del piojo arenosa, o la cochinilla arenosa, bueno pues su metamorfosis es una metamorfosis incompleta, ya que pues su ciclo biológico pues reporta que en condiciones de laboratorio, el rango de temperatura para óptimo para el desarrollo de ese insecto pues es de 20 a 29 grados centígrados, y que a temperaturas de 15 y 30 grados centígrados no es capaz de desarrollar y contemplar su ciclo de vida, ya que así mismo menciona que el periodo de preobiposición varía de 8 a 12 días, este es un periodo de incubación de aproximadamente de 3 días, bueno pues también en esto del ciclo biológico las hembras se desarrollan en tan solo 26 días a 29 grados centígrados, mientras que los machos tardan 27 días y medio también a 29 grados centígrados, bueno para esto hay que tener un monitoreo, hacer un monitoreo en nuestro huerto, para poder identificar el piojo arenosa, pues para esto el huerto al menos se debe de muestrear 5 veces al año, ya que sean los frutos, las ramillas, las grietas y hojas secas enrolladas en el árbol, ya que sea cerca del tronco, durante el crecimiento de los frutos examinar la presencia de individuos pequeños, bajo los cepalos de los frutos que son destinados a la exportación y el área de ombligo de las naranjas, o así como también son las papayas o el limón, otra forma de monitoreo es colocar las trampas amarillas con ferormonas en forma de cápsulas, las cuales se sujetan por medio de un clip, y como el mancho es alado inmediatamente es atraído, bueno como siguiente tema los cultivos que atacan serían como el plátano, los cítricos, el cacao, el maíz, el mango, la papaya, la papa, la guayaba y el carambol, así sus daños son generados por su aparato bocachupador, ya que este se inserta en el tejido vascular de la planta, para ingerir la savia de la planta hospedante, ya que pueden permanecer en su lugar de alimentación a través de varias mudas, ya que también es el descansamiento de brotes y ramas, reduce la producción, reduce la calidad de la fruta, así como la savia secreta una mielecilla azucarada que provoca la aparición del hongo, de la fumagina, esto pues la produce la cochinilla harinosa, el piojo harinoso. Bueno como siguiente tema pues, serían los tipos de controles que hay para el manejo de, para eliminar o controlar a esta plaga de la cochinilla harinosa o el piojo harinoso, pues el control cultural, primero sería el control cultural, ya que este se debe de implementar para la eliminación de las sombras de los árboles, dentro de la huerta, ya que estas están presentes y impiden la penetración de la luz. Otra medida cultural pues sería, la de controlar las malezas y evitar la fertilización nitrogenada, y otra sería, por último, controlar las hormigas, ya que ellas son depredadoras de esa plaga. Bueno como siguiente control, sería el control biológico, bueno pues, en esta se han reportado 47 especies depredadores, para el planucus minor, ya que son pertenecientes a las familias de insectos, como Coleoptera, Diptera, Neuroptera, Lepidoptera, así como uno de los depredadores minor más importantes, es el Citoleamuns motrouceri, ya que este es un depredador generalista, que se ha utilizado ampliamente para muchas cochinillas, y piojos harinosos, entre los parasitoides y mípteros, para el planucus, se encuentran los pertenecientes a la familia Echitidae, incluye a los endoparasitoides, que serían los solitarios, que serían los leptomastix, datilopi, leptomastidea abnormis, anagirus pesidosis, así mismo pues, aquí les pongo una tabla, de los enemigos naturales, que generalmente se usan para el planucus minor, bueno, como siguiente control, sería el control químico, bueno, esta es una estrategia comúnmente empleada, para el manejo de las cochinillas, y los piojos harinosos, bueno, debido a que la biología y hábitos de esta plaga, pues es un control efectivo, ya que se debe realizar, cuando hay etapas vulnerables de esta plaga, cuando lo es su estado linfal, los principales insecticidas, empleados contra los piojos harinosos, pues incluyen, aldeanizón, dimetatato, azifón, azifón metil, clorpirififos, paratión metílico, entre otros, así pues las aplicaciones deben de ser, en el suelo ampliamente utilizadas, pues llegar a, a ser parte de la planta, así como el control de las cochinillas, ha mejorado en la introducción de nuevos, insecticidas sistémicos, bueno, pues para esto, hay muchos remedios naturales, así como, minerales, o aceites, que ayudan, a eliminar esta plaga, así como también, hay biopreparados, que existen de origen vegetal, animal, o así como les comento, minerales, de la presente naturaleza, que están apropiados, nutritivamente a las plantas, y repelentes a la que ayuda, a la prevención de plagas, y al control de enfermedades, así mismo, pues esto tiene muchas ventajas, que son conocidos, como los propios agricultores, que disminuyen las dependencias, de los químicos, así su rápida degradación, puede ser favorable, para disminuir el riesgo de residuos, de los alimentos, pues no tiene muchas desventajas, esto, pero no siempre pueden almacenarse, para uso posterior, debe usarse luego, luego, o después de su almacenamiento, su manejo requiere, cuidados para evitar, la ingestión y contacto con la piel, a uso de guantes, etcétera, así como pues, también incluso, se clasifican en diferentes, así como, bioestimulantes, biofertilizantes, biofungicidas, bioinsecticidas, o biorepelentes, pero sin embargo, aquí lo que más importante, lo que más nos llama la atención, sería, para mí, serían los aceites de men, y el jabón potásico, así como preparados, de chiles, ajo, y entre otras variables vegetales, bueno, hasta aquí sería mi video, del piojo harinoso, o la cochinilla harinosa, así les hablé de la hembra y, macho y hembra, y pues sería todo, espero les haya agradado el video, les sea muy informativo, y adiós.